Wow, o sea, brillan bien padres, se ven bien perronas Un poco de diseño hace que tus dedos se vean más estilizados, más delgaditos Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les voy a estar enseñando cómo me pongo mis uñas yo sola en mi casa, chicas Por aquí les muestro esta basecita donde voy a estar pegando mis tips para diseñarlos Estos son los tips que voy a estar utilizando, muchachas Son tips normales, los encuentras en cualquier página, en Shane, en Temu, en Shopee, en donde sea los venden, chicas Yo voy a estar utilizando unos tips cristal, que son tips transparentes Ahora lo que voy a estar haciendo es midiendo el tip, asegurarme de que cubra bien de lado a lado mi uña Y eso voy a estar haciendo con todos mis deditos, chicas Ya que tengo los tips de una mano identificados, los tips, chicas, traen un numerito Entonces por ese numerito nos vamos a guiar para encontrar los tips de la otra mano Y de esta manera va a ser mucho más fácil Ya tengo mis tips de las 10 uñas seleccionados Y ahora voy a pasar a pegarlos en mis basecitas para comenzar a hacer el diseño, chicas Listo, ya están pegados los tips, chicas Y voy a estar utilizando este esmalte, es un esmalte normal de glitter en color dorado, chicas Ahora el siguiente paso voy a utilizar este limador eléctrico Para quitarle el numerito, chicas, al tip, para borrarlo Y dejar el tip un poco más poroso para que se adhiera mejor el esmalte, chicas Yo estoy utilizando un esmalte normal, no es de gel Pero si tú quieres puedes utilizar de gel Como puedes ver ya quedó un poquito poroso el tip Ahí te muestro el que está limado y el que no Ahora sí voy a procederme, más bien dicho A aplicar el esmalte, chicas Esta cámara no quiere enfocar bien Pero pues al final van a ver el resultado, chicas Se quedan súper bonitas Tal vez se vea muy opaco O se vea como que no está quedando bien Pero confíen en el proceso, chicas Van a quedar bien perronas En lo que se seca ese tip, chicas Voy a limar todas mis uñas De la misma manera Ya secó mi tip, chicas Y ya las limé Ahora voy a aplicarle una segunda capa Pero concentrando el glitter en la punta, chicas Porque voy a estar haciendo un tipo difuminado Hacia arriba Entonces tiene que quedar bien concentrado En la parte de la punta Y voy a hacer lo mismo en todos los tips Y pues listo, chicas Aquí ya están Confíen en el proceso Les vuelvo a repetir Ahora lo siguiente Ya tuve que despegarlas De la basecita para este paso Voy a llevar el esmalte Hacia la parte de arriba del tip La parte que va a ir pegada en la uña Voy a jalarlo Pero difuminándolo Ahí no va a quedar súper pintado Tiene que quedar nada más Como un difuminado de brillitos Para que se vea este efecto bonito Vean Siempre voy a dejar Siempre voy a dejar esa parte De la parte superior del tip La voy a dejar transparente Para que cuando yo la ponga En mi uña natural Quede ese difuminado bonito Chicas Ahorita van a ver Cuando yo ponga mi tip Va a quedar más o menos así Vean Esa parte transparente Va a quedar rosita Del color que es La uña natural Por aquí ya terminé Los tips chicas De hacer el difuminado Ahora voy a pasar A preparar mi uña natural Chicas Por aquí tengo ya los productos Y vamos a comenzar Aquí tengo alcohol chicas Para desinfectar las uñas Y este es un removedor de cutículas Se los pongo por aquí Porque la cámara no enfoca bien Aquí tengo un empujador de cutícula Y voy a comenzar aplicando Mi removedor de cutículas Lo voy a dejar actuar Unos minutos chicas Para que me remueva la cutícula Y ahora sí Con el empujador Empiezo a hacerla hacia atrás Yo solamente la empujo No la recorto Ni nada de eso Solamente la empujo Después de empujarla Todas chicas Este trae como un bisturí Y con eso voy a retirar Todo el exceso de piel De mis uñitas Ahora pongo un poco de alcohol Y limpio muy bien Para quitar el exceso De piel muerta Ahora voy a limar Ahora voy a proceder chicas A limar mi uña natural Muy sutilmente Solamente por encima No voy a limar fuerte Solamente es para quitar la grasita Y se adhiera mejor el tip Limpio de nuevo con alcohol Ahora chicas Voy a recortar un poquito Mis uñitas Y llegó el momento De redondear el tip Así como lo escuchan Como pudieron ver Estos tips Tienen unos piquitos Arriba Entonces yo lo que hago Es con la lima Redondearlos A la forma de mi uña natural Pero si quieren omitir Este paso chicas Pues pueden comprar Los tips Que ya vienen redondeados Ya no tienes que limar Para ahorrarte Todo este paso Pero como yo no tengo Pues me toca limar Y pues vean Ya lo mido Y encaja perfecto Ok Eso voy a hacer Con todos los tips Chicas Y ahora si voy a pasar A aplicar Este que es Un antihongo Chicas Y llegó el momento De pegarlas Por aquí tengo pegamento Voy a aplicar Una gotita En el tip Y otra gotita De mi uña Y ahora solamente La pego Hago un poquito De presión Y listo chicas Vean que bonito Se ve Y eso que todavía No terminamos Voy a pegar Todas las uñas De la misma manera Chicas Para eso Dejamos Ese espacio Transparente Recuerdan Para que con el Color rosa De nuestra uña Se vea Como el degradado Como dando un efecto Como este tipo De diseño Chicas Vean Pero sin necesidad De aplicar Un esmalte O un gel nude O rosa En la uña Simplemente Nuestra uña Le da ese efecto Y queda mucho más natural Porque se ve Hasta la lunita De nuestra uña Chicas Voy a continuar Voy a continuar pegando Todos los tips Y vean que bonito Se ve Parece que Pusimos O aplicamos Un cover Un gel O algo nude En la uña Y pues no Es el color natural Ahora que ya están Todas pegadas Voy a limar Y a dar forma Porque como pueden ver Están bien desfiguradas Primero comienzo Limando la punta Que quede bien cuadradita Y después A los laterales Chicas Ahí vas a limar Hasta que quede La forma Que a ti te gusta Como tú te guste Más la uña Que quede Bien limadita Bien cuadradita Ahí demórate El tiempo Que necesites Y como puedes ver Así me van quedando Ya limaditas Ya que terminé De limarlas Todas chicas Voy a limpiar Con un poco De alcohol Todas mis uñitas Para pasar A aplicar Una capa De esmalte Transparente Chicas O en caso De que estés Usando gel Pues gel Voy a aplicar Una capa Por arriba Y otra por abajo Para que ya No se vean opacas Para que ahora Si brillen Bien bonito Chicas Y vean Wow O sea Brillan bien Padres Se ven bien Perronas O no se Será porque a mi Me gusta muchísimo Este diseño Y pues voy a hacer Lo mismo En la otra mano Chicas Voy a pasar A aplicármelas Y vean Chicas Que bonitas Quedaron Este diseño De uñas A mi me gusta Muchísimo Siento que es Muy versátil Se ve muy elegante Y combina Con todo Ahora voy a estar Aplicando un poco De aceite En mis cutículas Chicas Y eso Sería todo Este diseño Es súper bonito Chicas A mi me encanta Mucho Hacérmelo Porque como que a lo lejos Te brilla algo en la mano Pero al mismo tiempo Ese tipo de diseño Hace que tus dedos Se vean más estilizados Más delgaditos Más bonitos No sé Más elegantes Ahora voy a aplicar Un poco de crema Chicas Y eso sería Todo Por fin Terminamos Con este Procedimiento Chicas Espero que les haya gustado Mucho el video Suscríbanse a mi canal Y nos vemos En otro video Chicas Bye Bye